Oración al Espíritu Santo Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal. Tu promesa magnificante del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre. Danos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro. Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Guíame, Espíritu de Dios, guíame. Lléname, Espíritu de Dios, lléname. Guíame. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mida el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mida el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Guíame, Espíritu de Dios, guíame, lléname, 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 lléname. Yo te motivo para que ahí en el comentario coloquen una frasecita y así tu fe crece más. Puede ser esta. Espíritu Santo, lléname cada día de tu poder. Ahora, hermano, hermana, comparta esta oración con muchas personas para que ellos también puedan triunfar en todos los sueños, emprendimientos que realizan diariamente. Si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 314-380-0920 o al correo electrónico fucomin.gmail.com Mi querido hermano, hermana, ahí a la izquierda hay una manita para que le dé un me gusta hasta que quede azul y también suscribirse. Ahí donde dice la palabra suscribirse, oprimirla hasta que quede la palabrita suscrito. Hermanos, que el Señor les dé esa unción que necesitan para alcanzar la prosperidad, el progreso y la felicidad. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp más 57 321-972-1833 o al correo fucomin.gmail.com F-U-C-O-M-I-N arroba gmail.com Cantar es orar dos veces. Por eso les motivo para que se unan a esta hermosa melodía del Padre Juan Andrés Barrera, canta, autor y predicador. Si quieren aprender muchísimas canciones del Padre Juan Andrés Barrera, pueden entrar a su canal. De esa misma manera, Padre Juan Andrés Barrera, y ahí podrán escuchar muchísimas melodías. Por el momento los dejo con esta hermosa canción. Atención. Sin la luz, todo es seco y desierto. Sin amor, todo pierde su esplendor. Lléname, Espíritu de Dios, guíame, lléname, Espíritu de Dios, guíame, lléname, Espíritu de Dios, guíame. Lléname, 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 lléname. Lléname, 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 lléname. Allá en el sendero, guía mi camino, orienta mi alma, por donde quiera que vaya. Allá en el sendero, guía mi camino, orienta mi alma, por donde quiera que vaya.